Lo primero que vamos a hacer es quitarle la pintura a nuestra minifigura de lego Yo lo estoy quitando como siempre con esta lija que es super fina O si no también pueden ocupar acetona del que se usa para despintar las uñas Y como yo no tenía un cuerpo que tuviera el pantalón azul, lo que estoy haciendo es pintarlo Yo lo pinto siempre con pintura acrílica No olviden pintarlo por dentro también, esta parte es importante Y de la parte superior le vamos a pintar su chamarra o su saco, creo que es un saco Vamos a pintarle su saco en color café, de esta manera Y ya que se seque de la parte de medio lo vamos a pintar en color negro Porque digamos que su playera es negra Y también de el color negro le vamos a pintar sus zapatos Y también las manos porque este personaje trae unos guantes negros Entonces se los vamos a pintar así Y ahora para hacer su cabeza yo estoy utilizando foamy moldeable Aunque también pueden utilizar porcelana fría Si no saben hacer la porcelana fría o no la consiguen Les voy a dejar una receta aquí en la descripción del video Le colocamos la cabecita y después hacemos una bolita blanca La aplastamos y la colocamos Con esta le vamos a poner su máscara Así que le vamos a marcar los orificios para sus ojos Y los demás orificios que lleva la máscara Guíense de una imagen Búsquenla en internet Yo aquí pues no sé qué onda con la cámara Que se perdía con el reflejo Y pues no se alcanza a notar bien Pero después de que se haya secado Ya le voy a pintar esos hoyitos Que le marcamos con pintura clica negra Yo tengo esta herramienta Pero ustedes pueden utilizar la punta de un lápiz Y también se pinta súper bien Me refiero a que el lápiz O sea, la punta de un lápiz la pongan en la pintura acrílica Y después ya empiecen a pintar estos hoyitos Creo que así me expliqué bien, ¿no? Ya que lo hayamos pintado También los orificios para los ojos Que son un poquito más grandes Que los demás hoyuelos Y después vamos a hacerle un machete Este personaje trae un machete en la mano También le pueden hacer un cuchillo Pues yo le voy a hacer un machete Hacemos la forma Más o menos así Es una tirita, la aplastamos Es en color gris Y después hacemos el mango del machete En color negro De esta manera Este lo estoy haciendo en porcelana fría Y lo vamos a dejar secar Después con el foamy o la porcelana Hacemos una tira en color negro Y la vamos a poner aquí en su máscara Vamos a pegar la tira en la máscara De esta manera Y en la parte superior También le ponemos otra Algo más o menos como eso Y ya que se haya secado Le vamos a pintar un puntito O una bolita En color plateado También es pintura acrílica Para que se note Como si fueran los sujetadores O los botones Que sujetan esta máscara Ya que se haya secado el machete Ya se lo podemos colocar aquí En su manita Y después lo voy a pintar Con pintura acrílica En color plateado Para que se vea más realista También lo que pueden hacer Es forrarlo con papel aluminio Y queda súper bien Yo he hecho esa técnica En otras figuras Como Jeff the Killer Si mal no recuerdo O Chucky No recuerdo cuál de esos dos fue Una vez que se haya secado Solamente con pintura roja Le vamos a pintar la sangre Para que se vea súper sangriento Como a ustedes les encanta Y lo hacemos así Que se vea súper manchadón Y le pueden poner algún esmalte acrílico O algo para que brille la sangre Y se note más real De esta manera nos quedó terminado Este personaje Este custom Ojalá que les haya gustado Se viene una nueva temporada De customs Así que los estoy preparando Para ustedes Por eso no había podido subir video Yo soy Moxka Y nos vemos la próxima semana Con un nuevo video Bye